En Dietética Natural encontrarás todo para una alimentación rica, sana y nutritiva, porque tenemos años de experiencia buscando calidad, buena atención y asesoramiento a nuestros clientes. Por eso hoy, habiendo logrado un balance y equilibrio perfecto, cubrimos las necesidades de cada uno, estando lo más cerca posible, con la mayor calidad, la mejor atención personalizada y al mejor precio. Recordá, Irigoyen 127, Centenario 1369 y La Valle 448. Dietética Natural está allí para cuidar de tu sana alimentación.